Bienvenidos a este espacio de Canal Claro en donde platicamos con sus estrellas favoritas. En esta ocasión les voy a presentar una plática con los integrantes de Marca MP. Esta banda originaria de Modesto, California, se sigue consolidando como la gran sensación de la música regional mexicana y más con el lanzamiento de Sencillo Ya Acabó, que ha sido todo un éxito. Los invito a ver qué nos contaron de esta producción y de algunas cosas más. El álbum que acabamos, pues lo más reciente que tenemos ahorita es el de Brindo, que ahí está disponible en todas las plataformas digitales. Hicimos una mezcla de corridos, canciones originales y covers. Como no habíamos sacado mucho material en mucho tiempo, decidimos aventarlo con covers y con temas originales también. El tema de Ya Acabó, que ya había sido viral en lo que era de Marca MP con el tema solo. Y pues sí, se hizo buena mancuerna con el equipo de ella y el equipo de nosotros. Ella nunca se había montado a las guitarras o grabar algo con música mexicana. Y pues siento que a la gente le gustó bastante. Y pues ya más de 50 millones de vistos, pues es algo muy bien. Era una experiencia, se puede decir única, porque nunca habíamos trabajado en dueto, y mucho menos con una mujer. Y pues era algo padre y pues salió el video bien chido también. El video se grabó afuera de allá en Los Ángeles, en Los Ángeles, California. Y pues ahí el director, los directores que ahí se encargan de escoger las escenas, hasta nos escogieron la ropa. Como les digo, fue una experiencia única, porque nunca nos habían escogido la ropa ni estar haciendo cambios. Y pues fue algo bien padre. Y el video también, pues fue, se puede decir que otro escalón para Marca MP. Hay que estar, o sea, tener todo pues en orden y a veces es difícil porque no... Uno está más cansado que el otro. Exacto, y a veces no se sabe. Uno no se levanta. Después de los shows, pues a veces sí, cuando hay chance, pues vamos a cenar o algo, pero usualmente siempre nuestros shows terminan allá a media, pasado de medianoche. Mejor ir a descansar porque pues a veces tenemos otro evento al siguiente día. Más música, más material y pues más eventos y pues seguir trabajando. Muchas gracias a la gente de Canal Claro por el apoyo a Marca MP. Y aquí estamos a la orden y pendientes para más música que está por venir. Y pues aquí andamos a la orden. ¡Ánimo! Ojalá que esta plática con Marca MP les haya gustado. Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal de YouTube para que puedan volver a ver esta entrevista y muchas más. Soy Gaby Graff y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!